Cuando el rendimiento de tu computador se queda corto o simplemente necesitas más espacio para tus archivos elegir el tipo de almacenamiento que vas a usar es algo muy importante hoy en día hay varias opciones disponibles los tradicionales discos duros, o sea los HDD los SSD, que son un poco más compactos y más rápidos o las modernas unidades M.2 que pueden tener el protocolo NVMe lo cual las hace mucho más rápidas vamos a analizar con profundidad cada una de estas tecnologías hablando de sus ventajas, sus desventajas para descubrir cuál es la mejor que se adapte a tus necesidades empezamos con lo más básico los HDD son el tipo de almacenamiento más antiguo y utilizado se basan en tecnología mecánica utilizando platos magnéticos y un brazo lector-escritor que lee o graba los datos en estos platos por lo tanto, los HDD tienen piezas móviles lo que no solo impacta en su durabilidad a largo plazo sino también en la velocidad las velocidades de un HDD están determinadas en gran parte por las revoluciones por minuto a las que los platos giran los más comunes operan a 5400 o 7200 revoluciones por minuto ahora hablemos de la velocidad si bien un HDD puede almacenar grandes cantidades de datos su velocidad es relativamente baja en comparación con las tecnologías más modernas ¿alguna vez has sentido que tu computadora se tarda demasiado en prender? o en abrir programas pesados como un videojuego o algún programa de edición seguramente se deba a que tienes un HDD instalado en tu computador ahora hablemos de la capacidad y el precio uno de los mayores atractivos de los HDD es su costo por GB ya que suelen ser la opción más económica para almacenar grandes volúmenes de datos los puedes encontrar en capacidades hasta más de 14 TB esto los hace una opción excelente para almacenar grandes bibliotecas de archivos multimedia como las fotos, videos o backups completos de algunos sistemas para que te hagas una idea un HDD de 1 TB suele costar entre 100.000 y 130.000 pesos colombianos lo cual lo hace mucho más accesible que los otros tipos de almacenamiento ahora hablemos de la durabilidad y la compatibilidad al estar basados en piezas móviles los HDD son más susceptibles a fallos mecánicos y al desgaste con el tiempo además son más vulnerables a golpes y vibraciones esto significa que si trabajas en ambientes donde el equipo se mueve mucho podrías ver una vida útil y más corta en un HDD en cuanto a la compatibilidad los HDD utilizan la interfaz SATA lo que los hace compatibles con la mayoría de las computadoras de escritorio y portátiles no tienes que preocuparte demasiado sobre si un HDD funcionará o no en tu equipo ahora hablemos de los SSD, Solid State Drive los SSD representan una panza significativa en las tecnologías de almacenamiento a diferencia de los HDD, los SSD no tienen partes móviles lo que nos hace mucho más rápidos, duraderos y silenciosos en lugar de utilizar platos magnéticos los SSD utilizan chips de memoria flash esto significa que los tiempos de acceso son mucho más rápidos igual que las velocidades de escritura y lectura hablemos de la velocidad de estos que es uno de los puntos más fuertes de los SSD si alguna vez has cambiado un HDD a un SSD seguramente habrás notado que el sistema operativo se inicia en cuestión de segundos y que las aplicaciones abren mucho más rápido esto hace que los SSD sean ideales para aquellos que buscan mejorar el rendimiento del computador en general evitando así cambiar otras piezas de hardware que suelen ser mucho más costosas ahora hablamos de la capacidad de los precios los SSD están disponibles en una variedad de capacidades hasta más de 4TB sin embargo el costo por GB es significativamente más alto que el de los HDD un SSD de 1TB suele costar entre 200.000 y 300.000 pesos colombianos lo que puede parecer una inversión considerable en comparación con los HDD pero el aumento en rendimiento justifica la diferencia para muchos usuarios puedes instalar en la mayoría de los equipos que ya tienen un HDD si tienes un puerto SATA libre puedes conectar un SSD sin problemas algunos usuarios se optan por tener ambos tipos de almacenamiento un SSD para el sistema operativo y los programas y un HDD para el almacenamiento masivo fotos, videogames, música, todo eso ahora hablamos del M.2 y el NVMe que es el futuro del almacenamiento aquí es donde realmente las cosas se ponen interesantes las unidades M.2 son la evolución de los SSD tradicionales y están diseñados para tener una mayor velocidad con un tamaño más compacto las unidades M.2 se conectan directamente a la placa base en una ranura M.2 así eliminando la necesidad de cables adicionales hay dos tipos de M.2 M.2 SATA y M.2 NVMe y la diferencia clave está en la velocidad las unidades M.2 NVMe pueden alcanzar velocidades mucho más rápidas que cualquier SSD SATA mientras que un SSD SATA puede alcanzar velocidades de lectura y escritura vemos 550 a 600 MB por segundo una unidad M.2 NVMe puede llegar hasta los 3000 MB por segundo de velocidades de lectura y escritura o incluso más en algunos casos esto se vea que las unidades NVMe utilizan el puerto PCI Express de la placa en lugar del puerto SATA lo que les permite transferir datos mucho más rápido si trabajas con grandes archivos como en la edición de vídeo o renderizado 3D o simplemente quieres que todo funcione lo más rápido posible una unidad M.2 NVMe es la opción ideal las unidades M.2 están disponibles en capacidades similares a las SSD tradicionales con opciones que van hasta los 2TB o más sin embargo suelen ser más caras especialmente si optas por una unidad NVMe el precio del M.2 NVMe de 1TB ronda entre los 260.000 y 350.000 pesos colombianos hablando de su compatibilidad aquí es donde debes tener más cuidado no todas las placas base tienen ranuras M.2 y no todas las ranuras M.2 soportan NVMe es esencial que verifiques la compatibilidad de tu placa base antes de comprar una unidad M.2 si tu computadora no tiene una ranura M.2 no podrás utilizar este tipo de almacenamiento bueno ahora hagamos una comparación de sus características principales empecemos con la capacidad si necesitas el máximo espacio al menor costo un HDD es la opción más lógica sin embargo para una buena combinación de rendimiento y capacidad los SSD son una excelente opción los M.2 aunque son más caros ofrecen el equilibrio perfecto entre capacidad y velocidad en cuanto a la velocidad las M.2 NVMe están en la cima seguidas por los SSD SATA y luego los HDD la diferencia es notoria especialmente cuando trabajas con archivos grandes o en tareas que requieren velocidad de lectura y escritura los SSD y M.2 superan a los HDD en durabilidad la falta de partes móviles hace que sean más resistentes a los daños físicos y al desgaste y el precio los HDD son una opción más barata seguidos por los SSD mientras que los M.2 NVMe tienden a ser los más caros sin embargo también ofrecen el mayor rendimiento entonces ¿cuál deberías comprar? elegir entre un HDD, un SSD y un M.2 depende totalmente de tus necesidades específicas y el presupuesto que tengas si lo que buscas es almacenar una gran cantidad de datos de forma económica la opción que debes elegir es un HDD y para los que buscan un buen rendimiento en general sin gastar mucho dinero los SSD SATA son la opción para ellos y si lo que quieres es lo último en rendimiento y tu placa madre es compatible con ellos te recomiendo el M.2 NVMe pero recuerda que también puedes combinar estas diferentes tecnologías para obtener lo mejor de cada una una configuración muy común es tener un SSD que sea para el sistema operativo y las aplicaciones y un HDD para almacenar la gran cantidad de datos como los fotos, los videos, las imágenes y todos los archivos grandes para esto también existen las configuraciones RAID pero esto lo vamos a dejar para otro video antes de tomar una decisión final asegúrate de comprobar la compatibilidad de tu placa base recuerda que no todas las computadoras son compatibles con las unidades M.2 NVMe y hacer una compra equivocada puede ser costoso también es importante tener en cuenta el mercado de almacenamiento que puede variar en muchas ocasiones y puedes encontrar algunas ofertas muy buenas en resumen no hay una respuesta única a qué tipo de almacenamiento debes elegir pero con esta guía espero haberte dado las herramientas necesarias para que puedas tener una decisión informada y si este video te ha sido útil no olvides darle like y suscribirte aquí abajo comenta qué te pareció, qué tipo de almacenamiento escogiste y nos vemos hasta el próximo video